Bueno, Salud y Belleza al principio se llamaba Salud y Belleza Tucumán y en realidad después, la verdad que gracias a Dios, nos fue muy bien y se extendió la zona Tucumán y decidimos cambiarlo por Salud y Belleza Consciente. Con Consciente queríamos englobar lo que es la cosmética saludable con ingredientes nobles y también con educación con respecto al cuidado de la piel en general y de la salud porque en realidad se trata de cómo elegir el consumo, cómo consumir conscientemente a la hora de comprar y a la hora de utilizar los cosméticos que todo el tiempo estamos consumiendo sin darnos cuenta. Exactamente. ¿Y cómo es esto de esta cosmética natural? Digamos, ¿a base de qué? ¿Qué es lo que elegiste? ¿O por qué específicamente elegiste este camino? Desde un inicio siempre he pensado buscar cosméticos, productos porque dentro de Salud y Belleza hay muchas líneas, muchos productos, tenemos mucha oferta. Lo que siempre elijo en los productos que yo selecciono son ingredientes nobles, cuando las fórmulas no son muy complicadas, sino que sean efectivas y que las personas puedan usar en pocas cosas, en pocos productos, si no tener una alacena llena de cosas, en pocos productos, cosas eficientes. Bien. Entonces esa es la idea, digamos, y también cuando nosotras asesoramos a las chicas cuando vienen para acá, la idea es de que ellas no necesiten comprar tantas cosas y que tengan un cuidado eficiente de la piel. Exacto. Y vos me contabas, son productos argentinos, productos tucumanos, obviamente el costo también es distinto. Sí, todo lo que nosotros tenemos en Salud y Belleza es Industria Argentina. Bien. Todo es nuestra, digamos, como una premisa de revalorizar el producto de Industria Argentina. Si bien hay muchas cosas que de afuera se consiguen, Argentina tiene mucha propuesta para el cuidado cosmético de la piel, de la salud y bueno, la verdad es que a nosotros nos gusta mucho revalorizar esa parte también. Perfecto. El consumo local, es el consumo consciente. Exactamente. Bueno, contame algunos consejos respecto de lo que es esta cosmética natural en esta época del año, por ejemplo, donde tenemos mucho sol y la piel se reseca mucho, especialmente la piel del rostro. Y bueno, lo importante que todo, lo más importante que yo siempre le digo a todas las chicas, a todas las pacientitas que vienen al gabinete, es el uso del protector solar. Ah, sí. Fundamental. O sea, hay muchísimos tipos de protectores solares. O sea, ya no hay excusa para que una persona se sienta incómoda usando el protector solar y reaplicándoselo. Hay millones como para elegir, porque una me dice, o que se siente incómoda o que se sienta la cara pegajosa. Claro. Pero el protector solar no solamente se trata del cuidado, sino es también una prevención del cáncer de piel. Exacto. Hay mucha gente que no está tomando conciencia aún con tanta información que hay. Exacto. Y con este clima aquí en Tucumán también. Y con este clima en particular. El protector solar hay que usar todo el año, todos los días, cada dos horas, tres horas hay que reaplicarlo. Y es súper importante. La prevención es el mejor tratamiento. Exacto. Y de ahí en más, por supuesto, cada piel necesita un hidratante y un limpiador, que es la opción básica de cuidado. A veces uno cree que tiene que usar muchas cosas y no es así. Claro, sí. Y no es así. Es poco y lo indicado. Bien. Y para un limpiador, por ejemplo, ¿qué recomendarías? ¿O cuáles serían los activos principales que debe tener de acuerdo a los productos que vos tenés acá, por ejemplo? Y eso es muy personal. Ajá. Porque por ahí una persona con acné no necesita el mismo cuidado de limpieza. O por ahí con ingredientes más antisépticos que una persona con piel madura. Exacto. Por ahí una persona con piel madura necesita ingredientes que sean más emolientes, más hidratantes, con otras cosas diferentes. Así que es muy personalizado. Ajá. Lo general en el cuidado de la piel es un limpiador. Sí. Un hidratante y el protector solar. Perfecto. Esos son los tres productos que no tienen que faltar. Ajá. Y el hidratante, por ejemplo, también depende de cada piel. Sí, totalmente. Bien. Es muy personalizado. Ajá. Pero lo más importante es que la persona se sienta a gusto usando eso. Bien. Porque la constancia es importante, entonces si vos no te sentís a gusto, es como que terminás abandonando. Exactamente. Y también hay tratamientos en gabinete para poder, obviamente, lograr esta hidratación de la piel. Sí, totalmente. Los tratamientos en gabinete ayudan muchísimo a cuidar la estética de la piel. Claro. Que no se engrose, que esté siempre luminosa, los peeling, sirven para sacar todas las células muertes y que además los productos que vos usás en tu casa penetren aún más y tengan mejor efecto. Ajá. Lo que he visto también en lo que es salud y belleza consciente es el tema de las ampollas, por ejemplo. Ah, sí. El tema de la vitamina C, el ácido hialurónico, ¿cómo es esto de las ampollas? Las ampollas son unas mini-sampollitas de vidrio que nosotros tenemos que vienen muchos activos concentrados. Tenemos el ácido hialurónico de aloe vera, colágeno, o sea, uno para cada necesidad. Ah, perfecto. Incluso vienen exfoliantes con ácidos y bueno, las ampollas son muy, muy concentradas, se pueden usar dos, tres veces a la semana y depende también del cuidado que necesita cada piel, la pueden usar cada uno en su casa. Bien. Y son fantásticas. Así es, son muy lindas. ¿Y se pueden combinar, por ejemplo? Sí, totalmente. ¿Le recomiendan ustedes? ¿Sí? Sí, pero todo bien personalizado. Claro, y con el asesoramiento obviamente que corresponde. Sí, totalmente. Eso es algo muy importante. Sí, totalmente. Perfecto, Carmen, muchísimas gracias por recibirnos aquí. No, gracias a vos, Karina, por venir. Un hermoso lugar, bueno, por conocer y obviamente para mostrarle a la gente todo lo que tiene que ver con esta cosmética natural. Gracias, Karina. Gracias.